Que no bastan pan y queso para armar revolución Cuando calan las ideas no hay otro hogar que el corazón A veces el pan envuelve la luz de la insumisión Y el queso afrenta al cacique y yo no quiero patrón Pero hay que ser valiente y tirar de la razón La mano del terrateniente es horca y extrema unción Y si levanté mi mano fue por mi hermano que es cada Hombre de honor jornalero que lucha, vibra y trabaja Y si el sudor es el pueblo, pan y queso también son Y si las filcian por dentro, yo pongo nombre al ladrón Yo pongo nombre al ladrón Los padres de nuestro pueblo no firmaron un papel Y llamaron democracia algo que en realidad es Contra aquello que lucharon, blasfemín y Rafael Nos pedieron el testigo, ¿y ahora qué haremos con él? Y si el sudor es del pueblo, pan y queso también son Y si me asfixian por dentro, yo pongo nombre al ladrón Yo pongo nombre al ladrón Y si el sudor es del pueblo, pan y queso también son Y si me asfixian por dentro, yo pongo nombre al ladrón Yo pongo nombre al ladrón Que no bastan pan y queso para armar revolución Cuando calan las ideas, no hay otro hogar que el corazón A veces el pan envuelve la luz de la insumisión Y el queso afrenta al cafique, y yo no quiero patrón 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 Gracias por ver el video.